bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal amigos como espero que todos y cada uno de ustedes estén súper bien con salud sobre todo bueno para mí es más de una semana que yo no les grababa la realidad ustedes saben si yo no grabo es porque estoy ocupada trabajando gracias a dios eso no me falta que es trabajito ahora les cuento ya lo habrán leído en el título de este vídeo si gracias a dios el día de ayer 9 de septiembre me manda un correo la oficina de migraciones udi se llama aquí y me dice que me aceptaron mi solicitud para la ciudadanía noruega entonces y bueno y como mi país acepta pues la doble nacionalidad entonces ya está todo gracias a dios fue tan rápido ha sido tan rápido ustedes se acuerdan porque yo los he llevado en mi último vídeo creo que fuego en la anterior al penúltimo más o menos para el día veintitantos de el mes pasado de agosto es donde yo he llevado mis papeles y mira menos de dos semanas porque exactamente es menos de dos semanas yo ya tengo una respuesta yo como digo he sido muy afortunada la verdad porque yo ya estaba un poco asustada porque en la página web de la de la oficina migraciones ahí indicaba que el proceso puede llevar hasta un año entonces yo estaba asustada porque yo decía dios mío me voy a esperar un año no creo que no creo que sea tanto pero pero bueno feliz feliz ya el día de ayer llamé a mi familia ya celebré un poquito con ron y también estaba feliz estoy muy agradecida con dios y con la vida y bueno y también es parte de mucha parte gran parte de mi esfuerzo como tal no porque las cosas no llegan tan fáciles como parece pero estoy muy contenta ahora ustedes dirán y ella ya está arreglada bueno me he arreglado porque tengo una cena con mis amigas en casa de mar y mar y nos invitó ya hace una semana atrás o algo así vamos a ir bueno ustedes saben que ya se cortó el grupo porque vanesita está pues justamente hablé con ella está muy bien está estudiando eso sí pero ella está en oslo entonces vamos a ir las tres a hacer una cenita bueno no hacer porque marita es la que nos está brindando la cena así que vamos a ir a cenar con ella conversar a tomar algo ustedes saben uno necesita porque hace tiempo que no nos juntamos desde exactamente desde la reunión que fuimos al restaurante de su cumpleaños de ella que ya ha pasado un buen tiempecito hasta ahora que nos vamos a juntar las tres entonces por eso estoy arreglada y también hasta me he hecho esta trencita este peinado he querido he querido variar amigas y esta blusa si es que se preguntan ustedes a mí me encanta la tengo hace esta blusa tiene conmigo creo que el mismo tiempo que yo tengo aquí en noruega cinco años y medio exactamente y recién me la puse una sola vez de acuerdo y ahora lo saqué otra vez del armario porque hay que ir viendo lo que uno tiene guardado y dije está perfecta me encanta muy bonita la blusa me encanta sobre todo esto siempre me llamó la atención el cuello porque me parece muy bonito muy sexy uno no enseña nada porque ustedes ven uno no está enseñando mucho pero se ve muy sexy para mi gusto bueno no estoy de buen humor amigas ya el día viernes entonces bueno ustedes saben que los viernes siempre se hace algo por acá ron y el día de ayer me trajo estas flores les voy a enseñar porque la tengo aquí tomando aire me las trajo así miren ustedes con las banderitas él ha comprado las flores en un lado con todo y la maceta porque son flores para el interior porque esta maceta es de interior y las banderas yo decía porque se demora porque me dice este él se fue a hacer unas cosas y después me dice ya ya voy a ir a la casa entonces yo estaba esperándolo pues no y no había cuando llegaba se demoró un montón me dice no sabes que me ha demorado no las flores sino buscar las banderitas estas que él él mismo le ha puesto y me las ha me las ha regalado pues no como ya en nueva ciudadana noruega entonces me ha traído este arreglo floral muy bonito muy bonito detalle de mi esposo ahora ya el día de mañana tal vez le saco ya las banderitas y ya la mantengo pues mi florecita que me que me ha gustado me ha gustado muy bonito su detalle de mi esposo entonces bueno yo ya celebré ayer con él con la familia y todo y bueno más que celebrar es es una es un no bueno la alegría no ustedes ya saben ya ahorita estoy más calmada más tranquila y todo y bueno ya había quedado con mis amigas este para para la cena no pero bueno yo ya yo tenía que contarles a ustedes porque así como les cuento de todo tenía que contarles porque si no ustedes no saben el final del proceso y ya gracias a dios con todo esto yo ya terminado con todo lo que viene a ser trámites bueno con el tema de trámites de la ciudadanía y todo eso aquí en noruega ya por fin ahora justamente ellos me mandaron el correo que me habían aceptado y en el correo en un email y en el email me dijeron que me iban a mandar a mi casa un sobre no una cartita ya diciéndome de cómo sería mi proceso para obtener el pasaporte no que creo que se paga unos 500 500 coronas que es algo como 50 euros o algo así voy a decirles bien porque yo también les voy a comentar lo del proceso del pasaporte porque si obviamente voy a voy a sacar mi pasaporte y les cuento ahí cómo es pero ellos me están ya ellos simplemente me han mandado eso ya felicitaciones usted ha obtenido la la ciudadanía y les vamos le vamos a enviar a su correo pues de todas las indicaciones para sacar el pasaporte noruego yo ya eso a medida como vaya llegando no sé cuándo llegará me han dicho que como dentro de dos semanas así que vamos a ver y cuando llegue y todo ya vaya a hacer ese proceso también les voy a contar para las que están interesadas ahora sí amigos yo ya estoy casi quería pintarme las uñas no me he pintado voy a darme cinco minutos me voy a pasar una un esmalte clarito que no no lo tengo verdad se me ha acabado mañana tengo que ir a comprar no no me voy a pintar porque yo me pintaría de rojo se sabe que me encanta pero para el rojo hay que tener tiempo entonces yo no tengo ya el tiempo ahorita de aquí me voy al supermercado supermercado la tienda donde sea voy a buscar unas florecitas para mi amiga mari y para llevarle y voy a voy a hacer eso y después en su casa me imagino que ya y las grabaré aunque sea un poquito usted sabe porque ahora sí tenemos un montón de cosas que contarnos con las chicas entonces yo ya le grabó un poquito de la cena la comida como tal ya para que ustedes pues ya como yo siempre digo yo les cuento pero uno para hacerse bien la idea es mejor mostrar un poquito no ahora sí amigos muchas gracias yo sé que ustedes me van a dejar bonitos mensajes como siempre y felicidades porque yo lo subí el día de ayer en mi instagram le subí una pequeña historia y todo y toda la gente que me saludó del instagram muchísimas gracias yo por aquí porque me sigue en el instagram lo sé y también aquí en el canal pero muchas gracias por todas sus felicitaciones de verdad que estoy muy feliz muy contenta ahora sí ya me apuro tengo jeans por si acaso para que ustedes vean tengo jeans ya me apuro si yo estoy elegante de la cintura para arriba el truco el viejo truco eh me apuro ya porque ronny me va a hacer el favorcito ay qué lindas están mis plantitas me va a hacer el favorcito de llevarme así que me me voy me voy amigos bueno llegamos a casa de mari miren nos ha sorprendido con un exquisito para los que no conocen este es un plato muy típico del perú lomo saltado hecho de carne de res y me he hecho un ajicito aquí que me hace recordar mucho al ají de pollo mari ay el postre pay de limón o sea mejor no nos has podido recibir muchísimas gracias mari muchísimas gracias pero lo he hecho con merengue normal y porque pero yo lo veo levantado no porque para que no llores tiene que ser el cocido el manejo cocido esta mi red saluda que la gente también me pregunta por ti mari un saludito para las chicas para la van el avance la van a ver ese pide ahí se grita buenos días amigos qué tal cómo están esta mi ronda y saluda hola chicos hola chicas a él le gusta le gusta dar su pausa ahora lo vamos a dejar en paz porque está lloviendo ya y tiene que tiene que conducir ahora les cuento el día de ayer ya vieron nosotros bueno yo con las chicas un pedacito que le grabé la pasamos muy bien creo que necesitábamos necesitábamos esa parte de la conversa hemos conversado de todo y todos nos hemos desestresado hemos salido de ahí bien contentas y bien cansadas pero hemos pasado fantástico bueno lo que le quería comentar era que me habían preguntado ya me he olvidado en esta parte en alguna parte del vídeo yo responderé lo que me han preguntado mientras tanto el clima aquí ya cambió totalmente el día de ayer estaba caliente pero el día de hoy amanezó con niebla ya se ve que se acabó el verano el poco verano que hemos tenido porque en realidad este verano aquí en noruega ha estado fatal el poco verano lo que hemos tenido pues ya se acabó y ahora sí tenemos como ven ustedes clima del verdadero otoño porque ya estamos entrando a otoño para nosotros no hay veintitantos ya entramos a otoño ahora nos vamos al centro comercial a comprar cositas que me falta de ustedes saben de cuidado personal no crema para el cabello un tipo de mousse como tal que yo ya se los he mostrado en muchas ocasiones que yo uso ese ese me gusta mucho para peinar me cuando tengo que ir a trabajar crema de noche que ya también se me terminó cosas también para lo que viene a ser las pastillas de la lavadora de platos las tengo me falta el líquido para el vidrio esas cositas también el lavaplatos y todo eso porque en la mañana de hoy hemos ido al centro comercial a la tienda supermercado como tal pero les cuento yo pensaba grabarles pero nos sorprendimos ya casi saliendo de la casa a la como quien dice a la tita había un tráfico fatal hemos cambiado de ruta yo ya a mí ya no me apetecía nada grabar porque ya estábamos o sea normalmente me demoro unos 15 minutos para ir al supermercado y nos hemos demorado no sé cuánto tiempo porque había tráfico para cada tráfico para allá parece que la más de la mitad de esta ciudad más uno están en una es como una un evento de autos algo así una exposición de autos de la no sé qué pero yo nunca he visto esta ciudad con tanto tráfico ni en navidad que ron y yo nos miramos pero qué pasa porque era tráfico para acá tráfico para allá y ese centro de exposición no no es normal aquí aquí en noruega aquí en noruega no hay no es normal tanto tráfico pues esta ciudad no está para tanto tráfico porque las vías son un carril de ida y uno de regreso entonces hay tráfico nos quedamos todos ahí y bueno y de ahí nos enteramos de que es una exposición de autos como les digo y que está cerca de la casa es el centro de exposición está cerca de la casa y por eso que ahí está todo está lleno de autos gente que está poniendo los estacional ya nos hemos venido por esta ruta para comprar lo que faltaba porque no pensaba comprarlo hoy día dije mañana pero ya mañana no perdón el lunes pero ya que no puedo ir para el otro lado nos venimos para este lado ahora si yo les grabaré adentro centro comercial de alguito ustedes saben que yo les muestro y esos son los planes del día de hoy más no miren ustedes no es que está ya empezó a agarrar y todo ya está feo mucha humedad ahora sí nos vemos en el centro comercial y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.